lo que hago exclusivamente. Nosotros tenemos que recorrer las regiones y ese es un encargo muy especial de nuestro presidente, recorrer las veces que sea necesario todo el país. No podemos nosotros diseñar aquellas, tomar decisiones para que ustedes vivan mejor si nosotros no nos ponemos en los zapatos de las personas a las que va a llegar esa política. ¿Cómo puedo yo pensar en las mujeres de Chiloé si yo no he hecho la travesía que hice esta mañana? ¿Cómo puedo yo imaginarme lo que es llevar a un hijo enfermo a un hospital si yo no he hecho la travesía que hice hoy día? ¿Tuvimos la suerte? El nazareno, como dicen ustedes, nos regaló un día bonito sin lluvia. ¿Cómo es cuando llueve, cuando hay tormenta, cuando la mata mal para navegar llevar a un niño que está gravemente enfermo? ¿Cómo es ser jefa de hogar en esta isla, que es una isla preciosa, pero es una isla donde probablemente también es muy difícil vivir?